Hay mucho entusiasmo para iniciar en las primeras horas de este viernes 15 de noviembre esta fiesta comercial, que se prevé genera una derrama de más de 118 mil millones de pesos, es un cinco por ciento más que los 112 mil 400 millones de 2018, pero que representa ya el triple de la primera edición, que fue en 2011, en la que se tuvieron ventas por 38 mil millones de pesos. Estamos esperando, ya contando, estamos en cuenta regresiva, ya lo dijo la secretaria Graciela, hoy en la noche en una librería del sur de la ciudad, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo con Universidad. Ahí en el primer minuto del viernes se hará la primera compra y se dará el banderazo de inicio de este gran programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!